Ya. Ya. Decíamos que, Presidente de Mía, desde hoy al igual que quieran, pero antes de esto hay otra persona. En este proceso, faltaba, el funcionario, Miguel Vargas Maldonado, el presidente de nuestro partido, que nosotros presentamos los estudiantes, nos dejó abandonados. No vino ni que se fueron, fue sorprendente. Es porque una actividad se mantuviera internamente, y eso es una imagen negativa que ocurre. Y, sin embargo, en este momento, que, sabía que Miguel Vargas se mantuvo siempre preocupado. No me gustaba hablar de su vida. Vino, Julio Vargas Maldonado, se interesó a Don Gerla aquí, que había en el partido asesor, Daniela, asesor, y el presidente Miguel Blanca, suyente, y entonces, él se preocupó con el efecto de dejar el vida. nosotros estamos convencidos que la política que hace la verdad es que solamente la economía es que puede dar soluciones reales para el pueblo de la ciudad bueno vamos entonces a ver por qué dice que en la cruz el candidato debe ser el presidente primeramente quiero agradecer que es la primera vez que y quiero exponer que la principal razón por la cual estoy convencida de que la economía debe gobernar nuestro país está en hacer una comparación del gobierno de la economía con lo que estamos viviendo hoy estamos hablando de teníamos dos muertos ahora tenemos 23 muertos 3 3 3 4 2 3 5 6 Gracias. 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 Gracias.